Porque en Shaddai Alta Tecnología tenemos todo lo que buscas. Artículos, accesorios, electrodomésticos, tablets, celulares, útiles escolares, juguetes, libros, perfumes y esos detalles e ideas para dar lo mejor de ti. Atrévete, ven a Shaddai Alta Tecnología con ofertas y descuentos durante todo el año. Tú y yo, juntitos vamos a Shaddai, que yo te quiero regalar mi amor. Síguenos en las redes sociales, arroba Shaddai Alta Tecnología. Si tienes problemas con su aire acondicionado o con la electricidad, comuníquese con nosotros. Somos expertos en monturas y mantenimiento de aire acondicionado y con sistema eléctrico los número uno. Polo Aire. Estamos en la calle Víctor Matos, esquina calle Primera, en el barrio Las Flores. Teléfonos 809-524-4628 y 829-284-9617. Su propietario José Polo y sus ayudantes José David y Chamel. Polo Aire. En Barahona, los número uno. Forline Barahona tiene una gran variedad de productos naturales que te ayudarán a combatir la diabetes, impotencia sexual, infertilidad, alergias, anemia, articulaciones, presión arterial, caída del pelo, problemas menstruales, sistema nervioso, estreñimiento. Además, contamos con excelentes productos para fortalecer tu sistema inmunológico. Tenemos todo para ayudarte a tener una vida más saludable. Estamos ubicados en la calle José Francisco Peña Gómez, esquina Polinar, Verdomo, número 38, frente a Copicentro Chaday. O contáctanos por vía WhatsApp 849-445-2414, 829-982-1517. O llamando al teléfono 809-524-4885. Somos Forline Barahona, única tienda autorizada por Forline de Estados Unidos. En un mundo de tantas mentiras, donde decir la verdad se ha convertido en un acto de heroísmo, surge un espacio radial comprometido con los problemas sociales de nuestro pueblo. La cultura, el deporte y el arte, las buenas o malas acciones de nuestros conciudadanos serán expresadas en este medio de difusión. Porque la verdad no solo necesita ser verdad, sino también ser divulgada. Ya está en el aire la denuncia. Buenos días, buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Este es el programa La Denuncia, el programa del Pueblo y para el Pueblo. Hoy, hoy día 26 de febrero del año 2024. Bueno, estamos por acá. Víctor Reyes, Sanetti Sánchez en el departamento de prensa. Luz y Mateo, Moned y Gómez. Tranquilos ahí en casita, ¿eh? Los buenos días, Eduard Pineda, Jorge Luis Betánchez, el COVID que no es 19. Buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de este programa. La denuncia por Completa 90 FM. La dueña de la red. Saludamos a los que están en el departamento de prensa. Víctor Reyes, Agnetti Sánchez. Nuestro saludo para Eduard Pineda. Hermano Eduard, saludo cordial. Saludo para Luis Terrero. Y un saludo para Luz y Mateo y Moned y Gómez que están en casa. Nuestro saludo cordial también para Agnita Terrero, la jefa de los controles. Saludo, hermanos. Buenos días, gracias, Coby. Buenos días. Buenos días para Luis Terrero. Buenos días para Moned y Gómez. Buenos días para mi hermana Luz y Mateo ahí en su casita. Buenos días para Víctor Reyes y Agnetti Sánchez allá en el departamento de prensa. Ellos tienen un puente, laboran hoy, pero mañana no, porque mañana estamos a 27 de febrero. Y mañana es día festivo. Mañana no laborable. Buenos días para los amigos oyentes de toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan este su programa La Denuncia. Completa 90 FM, la dueña de la red. Hoy es lunes, comienza la semana laboral. Hoy es lunes y muchas informaciones llevaremos a ustedes, pero después de los titulares con Luis Terrero. Adelante, Luis. Gracias, Eduardo Pineda. Pero bueno, ¿qué es esto? Yo tengo como un boicot contra... Contra tigo mismo. Contra tigo mismo. Contra mí, contra mí mismo, pero ¿y qué pasa? Oh, oh. Vamos a los titulares de hoy. Hoy, lunes, lunes 24 del año 2000... ¿24? ¿Cómo es? Hoy es 26 y 24. 26 y 26. Hoy es día 26. Estoy cruzado yo. Es febrero. Titulares... De hoy, cortesía del buen amigo... Osuano Tira Piedra, Guillermo Memo Sánchez. Muere ex pelotero José de León, producto de un cáncer escogido expresa su pesar. Calamar, la UAS insiste o inviste a 2.300 nuevos profesionales. Para la calle hacer nada. Qué barbaridad. ¿Quién te dijo a ti que van a hacer nada? Claro, andan mucho... Pero ya, te dijeron ellos que van a para la calle hacer nada. Pero ellos te dijeron que van a para la calle... Pero las universidades se están tirando profesionales y que no encuentran trabajo. Tú sí eres pesimista, carajo. Pesimista, ¿no? Que no encuentran trabajo. Jueza que lleva caso Calamar, denuncia, es perseguida por un carro blanco. Bueno, amenaza la intimidación. Lo ves, es un problema. Policías que forcejeaban con motoristas fueron agredidos por comunitarios de Cabral, Barahona. Oye eso. Ante la falta de seguridad, los haitianos se atrincheran tras barrera gigante. Que WhatsApp cumple 15 años como la app de mensajería más popular. 15 años. ¿Y hace 15 años que eso te... Está por ahí. 15 años. Por eso llegó tarde aquí. En Asua, presunto delincuente enfrentó agentes policiales para evitar ser capturado. Secuestran a seis religiosos católicos en Haití. ¿Por qué la iglesia católica no coge juicio? ¿Y a qué mandan misioneros para ahí? Tierra de nadie. Coño, carajo, hombre. Eso a cada rato es esa vaina. Abogados siguen Tirijala por control del gremio. Eso no es cuestión de Tirijala porque está claro que Iván fue que ganó. Bueno, muere Pamela Salem, actriz de James Bond a los 80 años. Esa fue la primera mujer de James Bond, güey. ¿Será la primera? Yo conozco al hijo de Jim Bond. ¿Tú conoces a Jim? Lan. ¿Quién? Lan. ¿Cómo Lan? Lan. Lan. Tú te has pasado. Devuélvete que te pasaste. Ministerio de Defensa invita al pueblo dominicano a respaldar desfile militar en el malecón con motivo del 180 aniversario de la independencia. Temperatura seguirá baja por llegada de nuevo sistema frontal. Jaime David Fernández Mirabal. Pide a Leonel Fernández a apoyar candidatura de Abel Martínez. Jaime David, te deslizaste en una sábana de lija. Qué pechura. Te guayaste. Pero es que si vamos a lo que es la fuerza política, ¿debería? No, pero yo tengo un comentario sobre eso. No, no, yo no. ¿Qué dirigentes de la fuerza del pueblo en Filadelfia pasan a apoyar al PRM? Y la candidatura de Luis Abinader se hunde la yola cogiendo agua. Bueno. Mujeres. Mi querido capitán. Mujeres ocupan 42% de cargos municipales tras subir representación. Mira, eso debería que todo el mundo compita de igual a igual o por la mujer no es menos que nadie. Compitan de igual a igual. ¿Cómo es eso de que un 33% de la mujer cuando el partido es igualito? Eso debe abolirse y que, ¿verdad? Claro. Que vamos todos, vamos a competir. Porque entonces te encajan a la mujer en un 33%. Vamos. Una cuota, una cuota le da. Vamos adelante con el primer comentario a cargo de COVID. Adelante. Muchas gracias, Luis Terrero. Mira, hace un tiempo yo escuché una información de que la gente que tiene yate, barco y alguna de esas cosas, decían ellos que prefieren poner la bandera norteamericana en su yate que poner la bandera dominicana. ¿Cómo va a ser? Adivina por qué. No, no. Porque comprar ese lienzo para ponerlo como bandera dominicana y andar por las aguas es súper caro. Pero hartamente caro. O sea, más caro que poner la norteamericana. ¿Y por qué es súper caro? Imagínate. Sí. Eso lo decían ellos. Sí, es cierto. Porque ellos dicen que, o aquí, que las banderas dominicanas tienen que pagar impuestos. Sin embargo, allá en Estados Unidos. A eso es que voy, que el presidente del... ¿Pagar impuestos? Sí, sí. ¿La bandera dominicana? Sí, el presidente del Instituto Duartiano. Wilson. El doctor Wilson Gómez Ramírez pronunció eso este domingo. Dice que es inconcebible que para adquirir la bandera nacional se deba pagar el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados. Por eso, tú ves que mucha gente que tiene la costumbre de poner cada día, poner la bandera en su casa, pues, óyame, le resulta... ¿Pueden poner americana en la casa? No, 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 no. Es eso lo que quiero decir. Pero eso debe, eso debe de estar libre de impuesto. Para que el ciudadano adquiera una bandera y que se resarte el día de la patria, ¿verdad? Poniendo la bandera al frente de su casa. Como antes, antes, un 27 de febrero, había que ver un 27 de febrero. Exacto. Aparte de los parques, que estaban llenos de banderas de la República Dominicana, también las casas tenían en la persiana, en la ventana, una bandera. Y en los edificios se veía en la galería una bandera. Eso se perdió ya. Eso se perdió. Que sea accesible que el dominicano pueda adquirir este símbolo patrio para resaltar lo que es... Los valores patrios. Los valores patrios. Yo pienso que, óyame, de todo no se coge cuarto. De todo no se coge cuarto. Y ojalá que se escuche esta denuncia que lo hace el presidente del Instituto Duarteano, el doctor Wilson Gómez Ramírez, que se escuche esto y que por lo menos a esta adquirir una bandera o el escudo, qué sé yo, todos esos símbolos patrios, quítenle esos impuestos. Yo me voy más lejos. Eso debería el gobierno desregalar las banderas. Debería desregalarlas sin que nadie las compre. Eso nada más se está mirando en este país. Que un símbolo patrio como es la bandera tenga que pagar un impuesto a sus ciudadanos. Eso no se ve en ningún sitio. Es por eso que tú dices que los barcos y los yates y las cosas, la gente prefiere entonces, porque eso sale gratis. Y alguien para reunir unos chelitos, reúne una cantidad de ahí y la vende, pero en un precio asequible. Pero eso no puede seguir pasando. Yo estoy con Wilson Gómez. Mira, Luis, y por otro lado, ya rapidito para darle el paso a nuestro hermano Edward. Señores, educación, se da el lujo de pagar muy bien lo que son las comidas que van a las escuelas. Y hay escuelas que se están, oye, que dicen qué comida más mala. Incluso hay niños que los familiares alrededor de la escuela, digo lo de la escuela Cristo Rey específicamente. No la comen, se la llevan a los perritos. Oye, prefieren mandarle la comida a las 12 del día de su casa porque no quieren comer esa comida que va a la escuela. Yo tengo un nietecito que no la come. Entonces, el suplidor de esa escuela de Cristo Rey, Cristo Rey Primaria. Óigame, hermano, si usted tiene una mujer que cocina malo, búsquese alguna mujer que cocine bueno. Porque aquí hay muchas mujeres que cocinan bueno. Bueno, claro. Y déjese de comprar arroz de mala calidad. Muy mala calidad. De mala calidad, porque ahí no es el tema. Se arroba lo que parece vómito de borracha. Entonces, por otro lado, señores, el que supervisa o la que supervisa las comidas que van a las escuelas, dice que está desaparecida, que por ahí no va. Entonces, yo creo que eso es una irresponsabilidad. Esa persona que está encargada de supervisar la comida que le llevan a los niños. Qué desastre. Oh, como me dijo uno, cuidado si es que ya le sueltan su vainita por abajo. Cuidado si es que la... Porque, ¿tú te recuerdas que desaparecieron los supervisores de los colmados y esa cosa? Sí, ya, eso ya. Porque eso era un relajo. Sí, sí, porque se buscaban su peso ahí. Entonces, ¿esa inspectora de las comidas de las escuelas está pasando por esa misma situación? No es que yo estoy diciendo esto, sino que, vamos a ver, ¿a usted la pusieron como supervisora de las comidas de las escuelas? Ahora, supervise, señora, o señor, supervise, que para eso está usted, y que los niños no sigan recibiendo comida mala, que los niños no sigan recibiendo comida mala, porque ese no es el tema. Educación tiene el suficiente dinero para pagar comida buena, para pagar uniformes buenos, para pagar zapatos buenos, y que no se le siga dando a los niños de nuestras escuelas todo el disparate que aparece en el medio. Educación corrija eso. Así mismo es, así mismo es. Porque fíjate que a los niños los zapatos no les duran nada, ¿sabe por qué? Porque es un disparate que les están dando. De mala calidad, de mala calidad, muy mala calidad, eso es una realidad, eso es una realidad. Si no le pasó, ¿cómo le pasó a un amigo ahí en el comedor? Porque había uno que era, ¿cómo se llama eso? El que aprueba los productos, a ver si es tan bueno para lanzarlo a la calle. Se llegó a probar tanta comida que llegó a pesar seiscientos y pico de libros y murió. Oye, Edu Alpineda, y uno hablando de las escuelas, caramba, los pintores que pintan aquí en esta ciudad no se pueden salvar. Ay, 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 ay. Esa gente que por mucho tiempo son pintores, o sea, yo controlo eso desde educación, mando a pintar y entonces tienen que devolverme una cantidad de dinero. Para que lo sepan. Pero estamos llegando como al colmo, señores, estamos llegando al colmo. Y como nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Esto es una realidad. Caramba. Mira, hay otra información. ¿Sabe qué? Está circulando desde ayer en las redes sociales. Pues una declaración es que dio Jaime David Fernández Mirabal respecto a que le está pidiendo al expresidente Leónel Fernández a que desista de candidatearse como presidente por su partido y apoye a Abel Martínez. Le han dicho de todo. Él tendrá sus razones. Pero yo te digo a ti que no es posible ahora, por ahora, es mejor que los candidatos, cada cual, pues, vayan por su partido y después en una eventual segunda vuelta, entonces, que se vaya lo que ellos conversaron, de que el que salga en segundo lugar, pues, el tercer lugar lo apoye. Hay que esperar. Ahora, con esta carrera alocada que tiene el gobierno, de irse en la primera vuelta y comprando gente a todos los que dais, eso te veremos. Mira, ahí en Estados Unidos acaban de renunciar un sinnúmero de dirigentes y miembros del partido de la fuerza del pueblo. Y así se esté esperando que en las próximas horas una gran cantidad de síndico electo, o sea, alcalde que fueron electo ahora, ahora, unos 15 de la oposición, renuncien 10 y se vayan al gobierno. Eso se está rumorando. Yo soy de lo que digo, y se van a ir así por así. Se van así por así a nada más. No hay algo por en medio. En esta carrera alocada que tienen para irse en la primera vuelta, porque se sabe que si no se ve en la primera vuelta hay problema en la segunda. Tú puedes estar seguro que hay problema en la segunda. Entonces, esta carrera alocada que tiene el partido de gobierno le está comprando a todo el mundo para irse en la primera, porque sabe lo que viene en caso de no irse. Eso estén veremos de la primera vuelta, porque lo que ha comprado han sido chatarras, que no se han llevado a nadie. Y de aquí a mayo, que son las elecciones, muchas cosas tú verás, muchas cosas se van a ver. Porque como hicieron ahora en las elecciones municipales, se dice que ahora en las presidenciales y en las congresionales va a ser el triple de lo que se hizo ahora en las municipales. O sea, ese dinero está ahí. Van a comprar todo el que se le atraviesa en el medio para que voten, para tratar de irse en la primera vuelta. Pero vamos a ver, porque según dicen los expertos, si esto sigue así, pues no va a haber necesidad de irse a elecciones. La gente vendiendo y el gobierno comprando. Pero también se dice que, ok, el presidente Luis Abinader, según las proyecciones que tiene algunos, si gana, son cuatro años. Ya después que cumple esos cuatro años el gobierno ya, y dicen otros que tarde o temprano el presidente de la república va a tener que responder por todo ese dinero que ha salido del gobierno para comprar a su adversario. Que eso le va a salir fuerte y la oposición, si es que gana en aquel tiempo, pues se va a desquitar esto. ¿Cómo se lo va a desquitar? Como hizo Balaguer con el presidente Jorge Blanco, que lo metió preso para sacarlo de circulación. Eso se está comentando. Y todo se puede dar, todo se puede dar, porque son cuatro años. No, 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 son cuatro años. Y después de las elecciones, ¿por qué los gobiernos se gastan? Va a tener que responder a la justicia. Pero y ese llamado así tan... Usted dice Abinader, es un hombre serio. Ese llamado como tan cómodo de Jaime David Fernández Mirabal. Pero señores, pero háganse por lo menos una encuesta. Si quieren hacer eso, háganse una encuesta. Pero no venga de sabroso a poner a Abel Martínez por encima de Leonel Fernández. Pero es que la encuesta la acaban de hacer. Hoy no pasó ahora mismo las municipales. Y quien quedó como segunda fuerza política fue el PLD. Mira, si es la fuerza del pueblo que queda como segunda fuerza política, lo propio estuviera haciendo la gente de Leonel Fernández, llamando a que el PLD... Eso no se va a concretizar, porque aquí, tú veas lo que vea, hay una segunda vuelta. Y eso es lo que teme el partido de gobierno, que hay una segunda vuelta. Media vuelta. No, no, media vuelta. Esa es media vuelta. Y cuidado, si no me van a un cuarto. Lo que están comprando son casquetes que se están yendo solos. Aquí hay una... Tú lo verás. Vamos a estar aquí, si Dios quiere. Aquí hay una segunda vuelta. Vámonos en la primera vuelta de comerciales y volvemos con el programa del pueblo y para el pueblo. Igual que Abina, en la primera vuelta. Guarda, guarda. ¡Vámonos en la primera vuelta! ¡Vámonos en la primera vuelta! ¡Vámonos en la primera vuelta! Completa a tu emergencia. Números que salvan vidas. Red vial 829-688-100. ¡Vámonos en la primera vuelta! ¡Vámonos en la primera vuelta! ¡Vámonos en la primera vuelta! Todo lo que te pueda comprar. Solo aquí en Shaddai. Porque en Shaddai Alta Tecnología tenemos todo lo que buscas. Artículos, accesorios, electrodomésticos, tablets, celulares, útiles escolares, juguetes, libros, perfumes y esos detalles e ideas. Para dar lo mejor de ti. ¡Atrévete! Ven a Shaddai Alta Tecnología. Con ofertas y descuentos durante todo el año. Tú y yo, juntitos vamos a Shaddai. Que yo, te quiero regalar mi amor. Síguenos en las redes sociales. Arroba Shaddai Alta Tecnología. 4Line Barahona tiene una gran variedad de productos naturales que te ayudarán a combatir la diabetes, impotencia sexual, infertilidad, alergias, anemia, articulaciones, presión arterial, caída del pelo, problemas menstruales, sistema nervioso, estreñimiento. Además, contamos con excelentes productos para fortalecer tu sistema inmunológico. Tenemos todo para ayudarte a tener una vida más saludable. Estamos ubicados en la calle José Francisco Peña Gómez, esquina Polinar, Perdomo, número 38, frente a Copicentro, Shaddai. O contáctanos por vía WhatsApp 849-445-2414, 829-982-1517. O llamando al teléfono 809-524-4885. Somos 4Line Barahona, única tienda autorizada por 4Line de Estados Unidos. Si tienes problemas con su aire acondicionado o con la electricidad, comuníquese con nosotros. Somos expertos en monturas y mantenimiento de aire acondicionado. Y con sistema eléctrico, los número 1, Polo Aire. Estamos en la calle Víctor Matos, esquina calle Primera, en el barrio Las Flores. Teléfonos 809-524-4628 y 829-284-9617. Su propietario José Polo y sus ayudantes José David y Chamel. Polo Aire, en Barahona, los número 1. Para mantenerte informado de los hechos que son noticias, visite La Verdad y Punto. Un periódico con noticias, deporte y más. Laverdad y punto punto com. Bajo la dirección y profesionalidad del periodista Emilio Sabiñón. Laverdad y punto punto com. Con credibilidad y certeza. 9.27 minutos de la mañana en la denuncia, el programa del pueblo y para el pueblo. Miren, hoy en la mañana temprano que estuve por los lados del mercado público, haciendo un recorrido ahí, caminando y comprando algunas cosas, parece ser que el mercado público hay la intención de construirlo en este año, porque estuve mirando como que hoyaron unas zapatas y unas cosas. Vi unos huecos ahí, unos hoyos. En el lado que el gobierno compró, que es por donde estaba la barra El Limón, esto es ese predio por ahí, el bar de Adolfo. La de Adolfo, sí, sí. Hace mucho que tú no vas al mercado, no ibas al mercado. Donde se compró la gente de los aguiló, creo que fue eso ahí, que estaba el almacén de aguiló. Bueno, todo eso ahí que se compró. Vi unas zanjas que al parecer, entonces definitivamente se va a dar inicio a la construcción del mercado público. Además vi un camión de estos volteos. Vi una pila de tierra, una pila de arena ahí, gravilla. Como gravilla, ¿verdad? Parece ser que van a empezar a tirar materiales. Pero así hicieron con las gravas que tiraron frente a mi casa. Y la gente se las llevó. ¿Cómo que la llevó? Se las llevó la gente. ¿Por qué? Y eso no era para construir la acera. Pero vete a ver qué trabajo que hicieron. Vete a ver el trabajo que hicieron. Y después dejaron esa grava ahí. Y la gente al ver que no hay ningún movimiento, se las llevó la gente. Vete a ver el trabajo que hicieron. Vete a ver el trabajo que hicieron ahí. Pero es que si eso no es suyo, usted no tiene por qué llevarlo. No, pero y el tiempo que duró eso ahí. Y agua caen, agua caen y arrastran. La gente agarra y lo necesita, se lo llevo. Yo lo apoyo eso, porque lo dejamos. ¿Tú apoyas el robo? No, yo apoyo que se hayan llevado esa arena que está frente a mi casa. ¿Eso es robo? Eso no es ningún robo. Eso es robo. Eso es una banda que le hicieron a uno con tirar esa grava frente a su casa para después dejársela ahí, que se la lleven. Hace mucho tiempo que estaba loco por eso. Viene a preguntarme uno, ¿qué hizo la grava? Usted tiene sereno aquí, porque usted está preguntando por eso. Mira, en otra información... Entonces, lo que te quiero decir es que parece ser que ya para este año... Ay, muchachos. Pero es de lo que le ponen bobo para que esté tranquilo. ¿Cómo que le ponen bobo? ¿Y subir a algún niño? Sí, para tranquilizar. Te ponen un bobo, si estás gritando mucho, te ponen el bobo, te dan un juguete para que deje de llorar. Eso ha pasado ahora. Ahora vienen y tiran un grupo de... Un camión o un volteo de arena ahí y ya la gente dice, de una vez van a construir y eso dura años y años y nada. Y vienen elecciones y elecciones y esa arena ahí. Mira, Luis, y los amigos oyentes, una triste noticia nos ha enviado nuestro hermano Fabio Arias. Dice Fabio, esto es penoso, señores, esto es penoso. Buenos días, amigos y familiares. Con profunda pena, les informo que mi recién nacido nieto de dos meses y cuatro días falleció trágicamente ayer. Caramba. Y lo triste que fue su hermanito de cuatro años, quien jugaba con un arma de fuego, le quitó la vida. Oye, qué pasó. ¡Santo Dios! Oye, oye, qué noticia. Pero ¿y dónde fue eso? Allá en Estados Unidos. Estados Unidos. Ay, Dios mío. Su hermanito parece que estuvo al alcance de un arma de fuego que había en la casa. Entonces, jugando, niño al fin, parece que apretó el gatillo y mató a este niño de dos meses de nacido. ¡Guau, caramba! ¡Qué noticia es! ¡Infable, hermano! Estamos contigo. ¡Qué lamentable, lamentable! La verdad que nos unimos al dolor que embarga al hermano Fabio Arias. Vamos a estar en un momento difícil, completamente difícil. ¡Qué noticia! ¡Guau, terrible! Mira, informar a los amigos, compañeros de la Liga Deportiva Aliquito Hernández, que el compañero que fue parte de nuestra institución, Rafael Medina Pérez. El Patú. El conocido como Patú. Su cadáver va a ser expuesto en el día de hoy ahí en la funeraria El Ángel. Luego, en horas de la tarde le van a dar cristiana sepultura en la comunidad del Cachón. Así que informamos para que estén atentos y puedan participar en este último adiós. También sentimos el fallecimiento de la señora Andrea, madre de Tabito. La madre de Tabito. Tremenda mujer, tremendo ser humano. Doña Andrea Nin. Nin, sí. Una señora muy afable. Sí, sí, sí. Siempre con esa calma, esa paciencia. Una señora de mucha bondad. Que mereció el respeto por parte de todos los varoneros. Señora, yo nunca, nunca le escuché alzar la voz, ni decir una expresión descompuesta para nadie. No, no, no. Siempre tranquila. Dios la tenga ahí a su lado. Una señora de paz, de tranquilidad. Y que crió sus hijos de una manera muy educada. Así que también vayan nuestras condolencias a los familiares, a todos. Dios, Noelito, Natacha, Tabito. Y Andrés. Andrés. Sus hijos, sus nietos también. Él ya era muy amante de sus nietos. Una señora muy familiar. Paz a su alma. Bueno, también falleció José de León. José de León, que fue un lanzador de grandes ligas, que estuvo con los piratas de pítulos. Jugó también con San Luis. Creo que con Chicago también, ¿verdad? Algo así. Pasó por tres o cuatro equipos de grandes ligas. Un lanzador que, a la edad de 63 años, producto de un cáncer de esófago, parece que fue. ¡Wow! Pues en el día de ayer, falleció este hombre que dio muchos lauros al país. Cuando José de León se montaba en esa lomita, era eso. Tipo que... Siempre estaba coqueteando con un nojito. Sí, sí. Sí, lo lindo del campeón, como que la suerte no le acompañaba. No lo acompañó. Porque perdió muchos juegos por una carrera. Y tú ves que tenía una localización increíble, un repertorio buenísimo. Pero como que los equipos o el equipo no respaldaba en ese momento. Estaba como los inicios de Pedro Martínez con Montreal. Y la realidad era que era un pitcher que tenía como cinco o seis lanzamientos. Sí, tenía buen repertorio. Un repertorio terrible. De la vega. Sí, vegano, vegano. Primo hermano de un amiguito mío cuando yo era muchachito ahí en la caleta de Boca Chica. Bueno, yo entiendo que ya se continúa en campaña. Se continúa en campaña a pesar de que la Junta no ha abierto para las presidenciales y... No, pero ya este país está en campaña permanente. Y tan pronto terminen las presidenciales y las congresuales seguimos en campaña como quiere este país. Veo un panorama un poco sombrío y tengo que decirlo porque hay que ajustarse. Se lanza a la candidatura senatorial por el PRI, uno que es aliado del PRM y el partido... No, que fue cubiado. ¿Cómo cubiado? ¿Cómo cubiado? ¿Por qué te dices cubiado? No uses esa expresión, compadre. ¿Cómo tú vas a decir eso, hombre? Esa candidatura estaba reservada. Estaba reservada y hubo una lucha titánica, vamos a decir, por parte del partido y Trajano Santana. El partido no es fácil porque esa candidatura se la habían ofrecido a Trajano Santana. Por eso Trajano Santana agarró el partido y se le anexó al partido de gobierno porque como le habían prometido que era el candidato a senador, entonces él anexó su partido e hizo su campaña. Y ahora le sale que no es el que otro. Eso no es un cubo. No, no. No, no, no. Ni que... Yo no te hablo... ¿Y cómo te llamas todo eso? Tú no puedes hablar... ¿Pero cómo tú le llamas esto? Engaño. Tú no puedes hablar así porque no sé... Oye... Pero tú sabías que eso venía hace mucho tiempo, que era Trajano Santana, el candidato del PRM en Barahona. Tú no lo sabías, Kobe. Que había... Y sin embargo agarraron ahora en estos últimos días pa' y lo quitaron y pusieron otro. ¿Pero quién garantizó eso? ¿Un cubo? ¿Quién garantizó eso? Ahora Trajano se va por su partido solo, por su partido. Aunque el partido de él fue alguien porque ya... Yo lo dije desde el comienzo. Dije, carajo error hizo Trajano Santana de anexar ese partido. Eso era dando y dando. Dando y dando. ¿Qué hizo este en un discurso que iba a anexar su partido, Sorrilla Osuna? En el medio del discurso que hizo, comprometió al presidente a que tenían que darle una plaza en el aire, en su discurso. No tuvo otra alternativa que dejarlo. Aprovechó. ¿Por qué hizo eso? Porque él sabía que de no hacerlo, lo iban a cubrir también. No, no. Tú no puedes hablar así. Ahora Trajano, después que... Yo le dije... Yo dije, eso que hizo Trajano, esto tenía que hacerlo dando y dando. Usted me da la candidatura, entonces yo me anexo a su partido. Pero Trajano dijo que se va solo. Va como senador. Él, él, él... Veo por ahí unos afiches y unas cosas. Como candidato por su partido, por el PRI. Pero yo creo que eso es un error por parte de Trajano. Ajá, y no fue un error por parte del gobierno haberlo cubiado. Porque eso fue un cubo. Después que a ti te ilusionan con una cosa y después te salen con otra. ¿Cómo tú le llamas eso? ¿Cómo tú le llamas eso? Le auguro un 1%. No, aunque... Cuidado. Cuidado. Pero está bien. Cuidado sin ver. Pero un 1%, pero un 1% que pudiera hacer daño. Bueno. Un 1% que pudiera hacer daño. 5, 10 votos, 15 votos hacen falta. Unas elecciones se pierden y se ganan por un voto. Y eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto. Entonces, yo creo que a eso de una manera u otra hay que buscarle un bajadero. Señores, que llamen o que me tiren por los whatsapps y que digan en un audio de voz si eso se le llama cubo o se le llama engaño lo que le hicieron a Trajano. ¿Cómo se le llama eso? Así que, adímese. Simplemente Trajano estaba buscando a la senaduría por el PRM, pero a él nunca se le dijo que iba a ser el senador. Pero, ¿cómo que no? Entonces, ¿cómo tú vas a lanzar una candidatura sin tener la anuencia de su presidente y sus principales dirigentes? Se supone que si tú tiras una candidatura con la anuencia de ellos, COVID, porque tú no puedes tirar una candidatura ahora mismo si tú perteneces a un partido, a una candidatura a regidor, por decirte uno, sin tener el conocimiento del presidente del partido. Porque, ¿cómo usted va a apoyar? Porque cuando le pregunten al presidente del partido, pero fulano es tal, él va a decir, yo desconozco eso. Porque todas las fichas que hay en el pueblo, Trajano, senador, ¿por qué entonces no demintieron eso desde el comienzo? Porque tenían que desmentirlo, ¿verdad? Sin embargo, lo dejaron coger fuerza y ahora le salen con esto. Eso es así. Ah, pero ven acá. Así no, así no tampoco. Así no. Se ha visto claramente que entonces en el partido engañan a la gente. Y miren lo que se están yendo. Ustedes son cola de león en su partido, no van a ser cabeza de ratón. Ahí ustedes no tienen oportunidad. Se están yendo por el dinero. El dinero se acaba. Y ustedes pueden ahí, no pueden dar reversa otra vez porque políticamente usted murió. La gente está al acecho a eso porque ahora mismo te compran, te dan una gran cantidad. Y después que tú ves que en ese partido tú no tienes oportunidad, tú das la reversa. Ya usted se jodió políticamente como le han pasado a otros. Que usted lo que es un negociante. Bueno. Mira, anunciar el fallecimiento. Lo estoy mirando aquí en el muro de Alejandro Peña. Publicado hace una hora, según la información que veo aquí. El fallecimiento de la señora Irma Michelle, doña Cocota. Cocota, sí. La mamá de Petete que jugaba pelota. Era un buen piche, era un muchacho, un pichercito zurdo de allá desde que ellos lavaban carros ahí, eso, en la misma calle donde estaba el cuartel de la policía. Sí, sí, sí. Vendía Maví y una familia totalmente trabajadora. No lamenta, no lamenta este fallecimiento de la buena amiga Cocota. Vámonos a la pausa comercial y en breve volvemos con el programa del pueblo y para el pueblo. Pero oye, oye esta información, Luis, antes de la pausa. Oye, 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 en Cabral la policía se lleva preso a un joven esposado a un motor y lo arrastran. O sea, lo pusieron esposado en el motor, arrancaron el motor y el hombre arrastraba esposado hasta el cuartel de la policía. No, pero parece ser que el tipo, eh, vámonos a la pausa. Verdad que en este país que se ve todo, Dios mío. Completa a tu emergencia. Números que salvan vidas. Hospital Jaime Mota. 809-524-2586. Hospital Jaime Sánchez. 809-524-2505. Si tienes problemas con su aire acondicionado o con la electricidad, comuníquese con nosotros. Somos expertos en monturas y mantenimiento de aire acondicionado. Y con sistema eléctrico, los número uno. Polo Aire. Estamos en la calle Víctor Matos, esquina calle Primera, en el barrio Las Flores. Teléfono 809-524-4628 y 829-284-9617. Su propietario, José Polo. Y sus ayudantes, José David y Chamel. Polo Aire. En Paraona, los número uno. Tú y yo, juntitos vamos a Shaddai. Que yo te quiero regalar mi amor. Y todo lo que te pueda comprar. Solo aquí en Shaddai. Porque en Shaddai Alta Tecnología tenemos todo lo que buscas. Artículos, accesorios, electrodomésticos, tablets, celulares, útiles escolares, juguetes, libros, perfumes y esos detalles e ideas. Para dar lo mejor de ti. Atrévete. Ven a Shaddai Alta Tecnología. Con ofertas y descuentos durante todo el año. Tú y yo, juntitos vamos a Shaddai. Que yo, te quiero regalar mi amor. Síguenos en las redes sociales. Arroba Shaddai Alta Tecnología. Para mantenerte informado de los hechos que son noticias. Visite La Verdad y Punto. Un periódico con noticias, deporte y más. Laverdad y Punto Punto Com. Bajo la dirección y profesionalidad del periodista Emilio Sabiñón. Laverdad y Punto Punto Com. Con credibilidad y certeza. Fortline Barahona tiene una gran variedad de productos naturales que te ayudarán a combatir la diabetes, impotencia sexual, infertilidad, alergias, anemia, articulaciones, presión arterial, caída del pelo, problemas menstruales, sistema nervioso, estreñimiento. Además, contamos con excelentes productos para fortalecer tu sistema inmunológico. Tenemos todo para ayudarte a tener una vida más saludable. Estamos ubicados en la calle José Francisco Peña Gómez, esquina Polinar Perdomo, número 38. Frente a Copicentro Chaday. O contáctanos por vía WhatsApp 849-445-2414-829-982-1517. O llamando al teléfono 809-524-4885. Somos Fortline Barahona, única tienda autorizada por Fortline de Estados Unidos. 9.48 minutos de la mañana en la denuncia del programa del Pueblo y para el Pueblo. Bueno, Eduard no me dejó terminar el comentario. Pero sigue tu comentario. No, tú no me dejaste terminar el comentario. Ya terminaste ahora. No, pero que tú no me dejaste terminarlo. Bueno, me terminé ahora, hermano. Te rompiste. Lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque para muestra un botón, para muestra un botón, con lo que acaba de pasar, dividido nadie gana. Entonces, se lo dejo como lectura para que de ahí para allá ellos sepan lo que van a hacer. ¿Verdad? Ya, terminaste. No, porque lo que más puede pasar entonces es que le reste a Moisés. No gano, pero te... Bueno, pero él tiene su partido ahí. Él no tuvo... Pero Trajano no va para parte, tú lo sabes. Bueno, sí, bueno, pero tampoco lo puede forzar a que él... No es forzar. ...de su candidatura. No es forzar porque al fin y al cabo... Oye, a él verse engañado, no tuvo otra alternativa que lanzarse por su partido. Al sentirse engañado, no tuvo otra alternativa. Porque mucha gente dijeron, bueno, a él que le quitaron... Oye, cómo se expresaba la gente. A él que le quitaron la candidatura, le van a dar un ministerio para que ayude a su ente. Y tampoco le digan el ministerio. ¿Cómo tú le llamarías eso? Oye, lo que te estoy diciendo. Ah, pero venga. No es forzarlo porque su partido al fin y al cabo es de él. Y él hará lo que él entiende que más le conviene. Pero no creo que le convengan hacer perder el senador del partido al que él es aliado. Aunque sea por un voto, yo me voy por mi partido. Porque una cosa... Porque el objetivo es hacer daño. No, hacer daño, ajá. Porque hacer daño. El objetivo es hacer daño ahí. Él tiene su partido ahí. Ustedes contaban con el respaldo de él. No es hacer daño, yo tengo mi partido. Y yo creo que yo puedo lanzarme con mi partido. Pero yo quiero saber cuál es el número que tiene ese partido. Carajo. ¿Cuánto puede tener Trajano Santana? Pero está bien, sea uno, sea dos. Es bueno que se vaya por su partido. Que se vaya tranquilo, entonces. No, que aunque saque uno. Yo estoy de acuerdo que aunque saque un solo... Porque fue traicionado. Esa es la palabra. Fue traicionado vilmente. Es que la palabra traicionado. Sí, eso fue una traición. Porque él sabía que había otros precandidatos. No, no, no. Y que podía señalar otros precandidatos. No, 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 no. Bueno, a él se le dijo claramente. Usted es el candidato. Inclusive, venía el presidente del partido siempre a las cosas que él hacía. Los actos que él hacía. Y lo anunciaba ahí. El próximo senador de Barahona. O es que ustedes viven en Júpiter. Cuando él venía y lo presentaba. ¿Qué dice el próximo senador de Barahona entonces? ¿Y para salirle con esto ahora? Así no tampoco. Así no tampoco. Porque digan desde el comienzo. Porque yo vuelvo y repito. ¿Por qué no se lo dice? Porque tan pronto Trajano tiró un letrero de esos cruzacalles. Trajano, senador por el PRD, por el PRM, perdón, por el PRM. Y el Vique dijo que el deber de ellos era decirle, no, espérate, no tire eso todavía. Porque nosotros no tenemos dicho que usted ha sido candidato a esto. Sin embargo, lo dejaron tranquilo y gastó un dineral en vallas. Porque no lo llamaron antes de que él gastara ese dineral y le dijeron que no, que no era él. Esperaron que gastara ese dineral y después le dieron una puñalada por la espalda. Así no, así no se puede. Así no se puede. Es la palabra puñalada. Sí, 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 así no se puede. Porque que había otro candidato y ese candidato, ese candidato del PRM estaba marcando más que él. Pero, 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 ok, pero eso fue últimamente. Eso fue últimamente. Ustedes saben muy bien que eso fue últimamente. Que marcaba que más que él, menos que él no importa. Pero yo lo que digo es, ¿por qué dejaron que cogieran fuerza esa candidatura de él para decir después que no, que él no va, que otro que va? Es que el amigo Trajano está obsesionado por ser senador. No, no. Y él sabe que no. O como están obsesionados otros también. Sí, pero esos otros están marcando más que él. Ah, bueno. Esa es la cuestión. Entonces, entonces no se cree. ¿Cuál es el grito? Porque Trajano se va con el que más marca. Pero está bien, es cierto. Pero, ¿y por qué? Entonces, ¿cuál es el grito si él se va por su partido? Que se vaya. Ah, bueno. Entonces, si le quite o no le quite, dejan que se vaya. Pierdan de que dejan que se vaya por su partido. Pero somos locos. O vamos, vamos, vamos a seguir engañados, engañados. No, así no, así no. Usted tiene que tener palabras. Y se vio claramente que no hay ningún tipo de palabras. Porque si yo comienzo a decir lo mismo que he dicho 20 mil veces aquí, ahí no hay palabras. Ahí, ahí, tú el que está ahí, tú el que está ahí, habla mentira. Pero, comenzando por el número uno. Ay, Dios mío. Trajano Santana, carajo. Bueno, que se vaya por su partido, aunque saquen nada más el voto de él y de esposa. Es bueno eso. Eso es bueno. Yo lo único que veo ahí es una intención marcada. Ajá. Ahora es una intención. Y con él, entonces no hubo intención marcada con él. Déjalo que él agarrara y pusiera su cruzacalla. Todo eso se resuelve. Ajá, ajá. Yo lo que digo, lo que yo digo en ese sentido es que el partido debe llamarlo y reunirse con él. Es lo que yo entiendo. Porque no se está enfrentando un candidato cualquiera. Es un candidato cualquiera que se está enfrentando. Puede ser lo que sea. Es un candidato que va por una alianza. Por una alianza. Hay que buscar los votos. Pero además... Hay que buscar los votos. Pero además... No te echa a dormir, hay que buscar los votos. No, no, no. Acuérdense, porque yo les digo eso, porque acuérdense, cuando vuelvo y les repito, cuando Hipólito Mejía, que tenía todo a su favor y perdió, hay que buscar los votos. Por eso es la carrera alocada que tiene el presidente, está comprando gente para irse a la primera vuelta. Hay que buscar los votos. No es decir que tengo que decir cuántos partidos. No, eso no es así. No cuente con la cicla. Cuenta con lo que militan en ese partido. Cuando ese Hipólito Mejía perdió en aquel 2012, todo el mundo sabe lo que pasó ahí. No, pero... Lo que pasó ahí y después lo que siguió pasando, óigame... Igual lo que está pasando ahora. Tiraron todos los cuartos del mundo, compraron a todo el mundo y ahora ellos se prestan como... Yo soy el santo, el santo de Atocha. Como lo están haciendo ahora también. Óigame, pues esa vaina viene desde ese tiempo que compraron. No se conformaron con comprar para ser presidente, no. Sino también que hicieron todo lo posible hasta para poner la justicia a su favor. Lo más grave que hicieron... Los mismitos, los mismitos están haciendo ahora, Gobi. Que no se quejen. Gobi, los mismitos están pasando ahora. Es mejor que no salgan a quejarse. Y si se van a quejar, que no se presenten ellos como quejosos. Que tiren a otras personas porque todo el mundo sabe lo que esa gente hizo en este país. Gobi, es lo mismo que está pasando ahora, Gobi. Es lo mismo que está pasando. Ese señor tuvo el tupete, decía allá en Estados Unidos, aquí hay 40 mil millones de pesos para bajarle, para bajar ese señor a ese calvo. Y eso fue lo que hicieron. Y continuaron haciendo y deshaciendo. Así mismo. Y ahora vienen como unos antiguos. Pero ¿y qué está haciendo el gobierno ahora? Así no. Pero es lo mismo que está haciendo el gobierno, que están parapetados y que el poder es para usarlo, lo están usando. Le puede salir un alacrán debajo. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el temor de irse la primera vuelta? ¿Por qué ese temor de irse la primera vuelta? Porque sabes que la segunda vuelta no le va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Pero, Eduardo, las encuestas dicen... Tú me estás dando la razón. Perdón, perdón. Pero las encuestas dicen que Luis Abinader gana en primera vuelta y en segunda vuelta también. También. Bueno, pues entonces, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? No, ir a las elecciones. Esperar, esperar. Ir a las elecciones. Y si él se va a la primera vuelta, ¿por qué esa carrera alocada de comprar dirigentes de otros partidos? Ese dinero, cogiendo los dineros tuyos y míos y de los otros para comprar gente. ¿Por qué? Si tú estás seguro de que te va a la primera vuelta y esa carrera alocada le da cuarto. Entonces, deja de dar a los cuartos y ya tú ganaste. No, no. Porque una cosa es con pala y otra cosa es con ratrillo. Se va a ir a las elecciones y todo el mundo sabe el fuetazo que le viene. Bueno, bueno, pero se va a elecciones, se va a elecciones, sea fuetazo o lo que sea, se va a elecciones. Y lo que se está diciendo es, lo mismo que tú estás diciendo es, esa compradera que hubo en las elecciones pasadas de gente del PLD que compraba gente a todo el mundo. ¿Se está mirando ahora mismo otra vez? Bien. ¿También? Claro. Entonces, es lo mismo, no más ni menos. Ese es el panorama que se da en este país cuando no se hacen las cosas, cuando no se hacen las leyes bien para que eso se enfrente. Esas son las cosas que nosotros vamos a seguir viendo. Pero mira lo que está pasando ahora. Hay un señor que estaba comprando cédula y está sometido a la justicia. Porque todos los partidos aquí compraron cédula, es verdad. Es verdad. Todos los partidos compraron cédula. ¿Por qué nada más agarran a ese señor que de otro partido fuera del poder y no agarran a los candidatos también o a los activistas o a los dirigentes del partido de gobierno que también hicieron lo mismo? Este es el caso, porque ese señor que está sometido a la justicia ahora por compradera de cédula y de la fuerza del pueblo. Sin embargo, aquí en Barahona, porque esto lo viví yo, aquí en Barahona habían dirigentes del partido de gobierno que su casa la tenían como compraventa. ¿Y por qué no vinieron ahí? Ah, porque la soga rompe siempre por lo más delgado. Ah, tienen a ese hombre sometido a la justicia por compradera. ¿De qué partido es? De la fuerza del pueblo. Pero, ¿no hay un dirigente del PRM que esté sometido? Ajá, y así es que se hace político. Ese señor deberían mandarlo para su casa. Pero ven acá, pero ven acá, o ven acá. Ven acá. Sea del partido que sea, se sienta un presidente. Ajá, con un partido. ¿Por qué no sentaron el presidente con un dirigente de su partido? Porque aquí todo el mundo vio detrás del cine Bauruco había un vehículo de un dirigente político comprando cédula a todo lo que era. Frente a Conani, donde vi una dirigente del PRM, ahí era una compraventa. Eso no, no, no digas que me lo dijeron, no. Eso lo vi yo. Eso lo vi yo. Gente entrando y saliendo, vendiendo sus cédulas frente a Conani. ¿Por qué no fueron ahí? Y, 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 y asentaron un presidente cogiendo presa a tal dirigente. Ah, no. Hay que sentar un precedente con un dirigente de otro partido ahí. Qué bueno es así. Qué bueno. Qué bueno es así. Eh, se sentó un precedente. Oh, claro. Con un contrario. Parece ser el primer preso que... Con un contrario. ¿Cómo es? Porque ahí había una dirigente ahí que estaba comprando cédula a todo lo que era ahí y otro dirigente detrás del Bauruco. Y así se sigo contando. Eso fue lo que yo, los dos que yo vi con mis ojos, que se lo van a comer la tierra. ¿Por qué no aceptaron un precedente con esa dirigente? Que estaba comprando cédula ahí. ¿Eh? Porque, porque, se hacían de la vista gorda. No miraban para ahí. Vamos con los oyentes ya en la parte final. Ah, claro, vamos con, claro, que así. Luego me dice, buen día, conectado con el mejor programa, sin lugar a dudas. Es que si él va a ser político, tiene que quitarse ese nombre de... Eso fue un poco el boludo, que estaba un poco bajito, tú. Tú lo oyes, tío. Lo peor es que no ha estado hablando de frente. Carajo. Ahí se oye mejor, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Dice, buen día, conectado con el mejor programa, sin lugar a dudas, dice Alfredo Gómez. Es que... Es que si él va a ser político, tiene que quitarse ese nombre. Trajano, ni el nombre lo ayudo. Berman Cuello, buenos días, Don Eduard Luis, el menor. Coby, bendiciones para todos y feliz día. Coby, lo que pasa es que una mafia que hay, aeronáutica, que hay con los impuestos, son muy caros. Mi madre es Elena, bendiciones para ella. Dice, Dios les acompaña y les bendiga siempre. Mis condolencias para la familia Arias. Me uno al dolor de la familia Suburbí. Dios les dé fuerza de sus fuerzas para ambas familias. Señores, nos vemos el miércoles. Mañana es Día de la Independencia Nacional. Hay que escuchar la locución del presidente de la República. Claro que sí. Para oír cosas. Anuncios buenos vienen para el país. Para oír cosas. Anuncios buenos vienen para el país. Bye, bye. Nos vemos el miércoles. Bye, bye. para el mundo transmite completa 90 fm.com